Grupo Cero Televisión Hola Bueno, para los que lo saben y para los que no lo saben este espacio forma parte de un seminario que impartimos todos los viernes a las 7 de la tarde que es sobre la obra de Simon Freud ¿Vale? Aquí tienen todos el programa en sus asientos Parece esto un vuelo Tienen el programa en sus asientos, prepárense Y es un curso sobre la obra de Freud que se imparte en la escuela Este seminario concretamente, el de los viernes lleva 26 años de funcionamiento continuado ¿Vale? No es que para estudiar la obra de Freud hagan falta 26 años Pero para los que formamos parte del grupo de formación de los viernes Sí, porque todos somos o estamos en el camino de ser psicoanalistas ¿No? Entonces para los psicoanalistas En esta escuela de psicoanálisis la formación ha de ser continua ¿Vale? De por vida Tanto la formación teórica como el propio psicoanálisis ¿Vale? Es algo que a mí me gusta mucho remarcar porque nos diferencia de otras escuelas ¿Vale? Entonces Dentro de ese programa Sobre la obra de Freud Estamos trabajando para ustedes La interpretación de los sueños Estas conferencias se imparten una vez por mes Todos los viernes A las 7 de la tarde Una vez por mes No todos los viernes El cuarto El cuarto viernes de cada mes ¿No? Y hoy Dentro de La interpretación de los sueños Que es el tema que estamos trabajando Vamos a tratar El último punto que trabaja Freud En este texto tan importante ¿Y por qué importante? Bueno Porque genera una ruptura en el pensamiento Y una ruptura en el pensamiento Quiere decir Que trae un aporte nuevo A la historia de las ciencias Y al pensamiento Sobre el aparato psíquico ¿No? Y La mente humana En este texto Freud define por primera vez El concepto inconsciente Es decir Va a crear un aparato psíquico Totalmente nuevo Donde Y ahí la importancia de este texto Que vamos a trabajar hoy Que se llama Lo inconsciente La conciencia Punto La realidad ¿Vale? Ahora explicaremos ese punto Y por qué La realidad como parte De ese aparato psíquico ¿Vale? Va a mostrarnos Y a terminar de definir Cómo A partir de este momento El centro De la vida psíquica De todos nosotros Y de los que están por ahí por la calle Es el inconsciente Ya no va a ser más la conciencia Hasta este momento Todo el mundo pensaba Que el centro de su vida anímica Era la conciencia ¿No? Que todo lo que percibía Tanto del exterior como del interior Era lo que realmente Traía de verdad A su vida Es decir Veo que sale el sol Por la izquierda Y se mete por la derecha Y me creo Que el sol Gira alrededor De la tierra Pero El conocimiento científico Nos trae Otra verdad Nos dice Que es la tierra La que va a girar Alrededor del sol ¿Vale? Y esto lo hace la ciencia ¿Por qué decimos Que el psicólogos Es una ciencia? Porque hace lo mismo Que hemos visto ahora mismo Entre Copérnico y Ptolomera ¿Vale? Nos va a decir Que lo que pensamos Que es Una verdad para nosotros Porque lo percibimos Porque lo sentimos Porque lo vivimos Porque llega a nosotros Porque yo lo he visto Porque lo he escuchado Porque lo he probado Es la verdad Pero no es la verdad Lo que viene a decirnos Freud En este texto Es Que Hay una verdad Que es inconsciente Y que además Y ahí la cuestión Sobredetermina El pensamiento consciente ¿Qué significa Sobredetermina? Digamos Para entenderlo En términos Un poco coloquiales Que Todo lo que pasa En la conciencia Está De alguna forma Condicionado Desde el inconsciente ¿Vale? Esto Lo van a entender Súper sencillo ¿Cuántas veces Al cabo del día Cada uno de nosotros Hace cosas O dice cosas Que no quería haber dicho Que muestran una equivocación Que muestran un lapsus ¿No? Los sueños mismos Que Freud trabaja en este texto Y ahora vamos a ver Por qué trabaja Freud Los sueños en este texto Los sueños Cuando nosotros Los recordamos Por la mañana Tienen En muchos casos Un desorden Y una incoherencia Que decimos Bueno ¿Qué abre? Soy yo esto ¿No? Incluso Tenemos sueños Donde Vemos morir A un ser querido O vemos Yo qué sé Nos caemos De una alta altura Y tenemos la sensación De que vamos a morir ¿Vale? Bueno Pues Freud Da sentido A todo eso Que aparece en los sueños ¿Y por qué toma los sueños Como referencia? Para explicar Por qué es lo que hace Tomar los sueños Para mostrar El funcionamiento Del aparato psíquico No Para dar Explicación A los sueños ¿Vale? Que es lo que todo el mundo cree Que Freud Toma los sueños Para mostrar Una Un orden simbólico Dentro de los sueños Eso no lo hace Freud Dice que existe Un orden simbólico En los sueños Y que aparece ¿Vale? Pero no es El fin De lo que hace Freud En la interpretación De los sueños Freud quiere desplegar A través de los sueños ¿Vale? Porque había empezado A través de las histéricas Y entonces se dio cuenta Quería mostrar Todo el funcionamiento Del aparato psíquico Pero dijo Claro, en un principio Él empieza a trabajar Con las histéricas Y de repente Se da cuenta Y dice Es que claro Van a objetar Que estoy trabajando Con material patológico ¿Vale? Que eso no le pasa A todo el mundo Entonces dice Bueno, pues voy a tomar los sueños Que sueñar Soñamos todos Y ahora dirán algunos Yo no sueño O sea, hasta el que no sueña Sueña Pero no se acuerda ¿Vale? Entonces Toma el escenario De los sueños Para mostrar Toda la amplitud Del aparato psíquico Que es un aparato Complejísimo Tan complejo Que lo que percibo No es La verdad De lo que estoy percibiendo Está Tocado Está Atrapado Por mi inconsciente ¿Vale? Entonces ¿Qué estábamos diciendo? Lo inconsciente La conciencia Y la realidad En este capítulo Freud Nos va a marcar Una diferencia Entre esos tres sistemas ¿Vale? Y lo primero Que nos va a decir Es que no son localidades O sea El inconsciente Y la conciencia No son localidades No hay una parte De nosotros Que es inconsciente Y una parte Que es consciente ¿Vale? Sino que son Procesos O modos De derivación De la excitación Esto es una novedad ¿No? Hasta para hoy Hasta yo leyéndolo hoy Para dar la clase Digo Jolín No es que haya Desconexión ¿No? Están unidos El aparato psíquico Está constituido Por el inconsciente La conciencia El precosciente Que ahora lo vamos a explicar Que es Y además La realidad Y ojo Que es casi O más importante Que cualquiera De los otros sistemas Porque si yo estoy Ajeno a la realidad Estoy en una patología Clarísima Que es la psicosis ¿Ok? Así que la realidad Es tan importante Como el inconsciente La conciencia O el precosciente Que vamos a ver De qué se trata ¿No? Además lo que dice Es que Una idea Inconsciente Cuando aspira A ser traducida A través De lo precosciente Que es ese lugar Donde Se pone en palabras El precosciente Nos ayuda A poner en palabras Todo aquello Que se acerca A través del inconsciente ¿Para qué? Para poder llegar A la conciencia ¿Pero qué ocurre En este camino? Porque es imposible Que aparezca Directamente No podemos Jamás Saber De lo que pasa En nuestro inconsciente Directamente ¿Por qué? Porque va a Atravesar Un par de Momentos Que son Donde interviene La censura ¿Por qué? Porque lo que está En el inconsciente Es Totalmente Desconocido Es reprimido Está reprimido Y tiene que Permanecer reprimido El psicoanálisis No se trata De ser consciente En el inconsciente ¿Vale? No se trata De eso Se trata De ir Construyendo A través Del discurso Del paciente Una historia De deseos Que está Sobredeterminada Por lo que hay En el inconsciente Del cual no sabemos Nada Que es el deseo Sexual Infantil Reprimido Y ahora todo el mundo Irá Ay Freud Y la sexualidad Ya estamos Es que Era un pervertido No Era un estudioso Y se dio cuenta De que La sexualidad Que no es La genitalidad Para el psicoanálisis Aunque la incluye ¿Vale? Es Súper importante Para todos nosotros ¿Vale? Para el ser humano Todo donde haya participación Del lenguaje De la palabra ¿Vale? Es sexual Ejemplos Comer Ustedes explican Trastornos como La anorexia La bulimia La obesidad Comer tendría que ser Una función Donde yo Ingiero alimento Para mantenerme sano Pero no En el ser humano No es así En el león sí En el ser humano No El ser humano Come Por ataques O No come Deja de comer O Vomita Todo lo que come ¿Se dan cuenta? Que el ser humano Está Todo Todo Pervertido De alguna forma Por Esa diferencia Que nos aleja De los animales Y es que somos Seres hablantes ¿Vale? Y ahora Otra vez Otra sección Que me pueden traer No, pero los animales Se comunican Vale Parece estupendo Tienen códigos de comunicación Pero no hablan No articulan No se dejan penetrar Por el lenguaje Para poder Opinar Razonar Desarrollar Una conversación ¿No? Tener un encuentro Como el que estamos teniendo En este momento O Acercarnos Al otro sexo Para encontrar O al mismo Para encontrar Un compañero de vida ¿No? ¿Ok? Los animales llegan Se juntan Chiqui chiqui Y continúa la especie Para el ser humano Esto no es tan fácil Para el ser humano Llegan Se miran Se desean Se acercan Hablan Y uno dice una cosa Que el otro no Y ya está Se termina Hay que seguir intentando Por otro lado O por el mismo Si uno es muy tenaz ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces ¿Ves? Ya hemos despejado Varias objeciones Que se plantean Ante la teoría psicoanalítica Y ante Freud ¿Vale? Entonces Entendamos ese deseo Sexual infantil Reprimido Como motor de la vida Por favor Es que es tan importante Ese deseo ¿Vale? Y tiene que estar Guardadito En lo inconsciente Y guardadito Es una metáfora Porque ya hemos dicho Que no hay una localidad ¿Vale? Que es una energía Que se va desplazando Entonces ese deseo Pulsa todo el tiempo Quiere salir Quiere mostrarse Entonces ahí está La censura Entre el inconsciente Y el precocciente Que te dice No, tú aquí Quédate ahí tranquilito Que no vas a poder llegar Al precocciente ¿No? Pero no lo deja de intentar Y ese no dejar de intentarlo Es precisamente Lo que nos mantiene Con energía ¿No? Lo que nos da la vida ¿No? Es precisamente eso Lo que nos hace Progresar Cuestionarnos Nuestra situación actual Para poder mejorarla También Nos hace detenernos ¿Vale? Porque a veces Queremos encontrar Respuestas Donde no las hay Y nos empeñamos En buscarla En buscarla En buscarla En buscarla Y ahí entramos Pues en patologías Como la neurosis obsesiva ¿No? Dale, dale, dale Paso día pensando Tiki, tiki, tiki Que decimos Que el neurótico obsesivo Está todo el día Gozando de pensar ¿No? Se hace una paja mental Todo el tiempo Tiki, tiki, tiki Y esa es su sexualidad ¿Vale? Difícil de abandonar Porque cuando Uno está ahí Dale que te pego Pues encuentra un goce Aunque creamos que no Aunque creamos Que en la enfermedad No hay goce Sí lo hay ¿Vale? No placer ¿Vale? A veces también lo confundimos Hay que separarlo Pero cuando algo se repite En el ser humano Establece un goce ¿Vale? Bueno Entonces Hemos dicho Tres instancias ¿No? Que vamos a desarrollar aquí Y que vamos a hablar también Por supuesto Del pre-consciente Porque nos ayuda A De alguna forma Saber En la conciencia De los efectos Del inconsciente Porque claramente Del inconsciente Hemos dicho Que no podemos saber nada Pero sabemos Por sus efectos ¿Qué son los efectos? Pues en ese pulsar Del inconsciente Todo el tiempo Pues hay algo Que se le escapa A la censura O que aparece En la conciencia Disfrazado ¿Vale? En el sueño Hemos dicho Aparece una incoherencia Total en el sueño En muchos casos Hay sueños Que no tienen ningún sentido Bueno Pues Freud Una de las cosas Que dice En la interpretación De los sueños Es que los sueños Tienen sentido Pero cuando Después de la interpretación Psicoanalítica Porque hay que construir En análisis El sentido De ese sueño No es que yo Se lo cuento A mi compañera Clemence Y ya me dice Ah no es que he soñado Esto porque Como has soñado En una escalera Tienes problemas Para subir De categoría Por ejemplo No es así ¿Vale? No es así Tiene que ver Con lo que dice El paciente En su sesión ¿Vale? Y en esa asociación Libre Que va generando En las sesiones Se produce La interpretación ¿No? Que es un Acontecimiento Novedoso Para el paciente Y para el psicoanalista Entonces ¿Vale? Encima El psicoanálisis Nos trae la complejidad De que no es un método En el cual A más B Es igual a C No, no Para uno A más B Es igual a C Para otro A más B Es igual a D Y para otro A más D Es igual a nada Para cada uno Es una cosa distinta Y es una construcción Que se hace En análisis ¿Vale? Otra de las novedades Que nos trae El psicoanálisis Es que no es una ciencia De causas Es decir No conociendo Todas las causas Vamos A poder Crear Anticipar Los efectos ¿Vale? El psicoanálisis Parte del último efecto ¿Y cuál es el último efecto? El discurso del paciente Lo que dice ¿Vale? Y además De lo que dice No es el contenido De lo que dice Sino Entre las palabras Se van generando Lapsus Equivocaciones Olvidos Repeticiones Sueños Chistes Que son Todas aquellas Manifestaciones Que el psicoanálista Escucha Y donde Aparece De forma disfrazada El inconsciente ¿Vale? Está todo pensado ¿Vale? Solo se trata De hablar Y de ir construyendo Mi realidad psíquica Que esta es otra cosa Súper Importante Que trae En este texto Y que nos va a marcar Una diferencia clara Entre la realidad material Y la realidad psíquica De cada uno ¿Vale? La realidad material Es única ¿Vale? Pero no sabemos Nada de ella Porque cada uno Sabe De su realidad psíquica Por eso que a veces Cuando vemos Un acontecimiento En la calle Si le preguntamos A veinte personas Distintas Cada uno Nos da una versión De lo que pasó Bueno, esto es En las discusiones De pareja Se ve claro Cada uno Tiene una versión De lo que pasó ¿Vale? Dependiendo De su realidad psíquica Que es una construcción Que cada uno Va haciendo Además Evidentemente Cada uno Va a ver En relación A lo que Determina en él Que es su deseo ¿Vale? Eso es lo que se ve En lo que uno dice Eso es lo que se construye Porque encima Ni siquiera está antes Hay que construirlo Desde La interpretación En análisis ¿Vale? No está antes Que eso es un error Que cometemos todos Pensamos No, es que no tengo ganas De hacer eso No Hazlo Ahí vemos Si tienes ganas O no No hay que tener El deseo El deseo no es previo Es Desde el efecto Que hemos dicho Que hemos dicho Que sigo análisis Desde el último efecto Nos damos cuenta De que había un deseo De hacer tal cosa Voy a ir al cine Hoy voy a ir al cine Hoy voy a ir al cine Hoy Que horas tengo que ir al cine Voy al cine Luego nos vemos en el cine Pero de repente Se queda dormida Llega tarde No va ¿Vale? El deseo de ese sujeto Era no ir al cine Y a veces Entre lo que decimos Lo que pensamos Y lo que hacemos Hay una distancia ¿Vale? Y no tiene por qué ser lo mismo ¿Vale? Entonces A partir de la interpretación De los sueños La conciencia No es más El centro de la vida Única Repetimos El centro de la vida Psíquica Reposa en el inconsciente La base general De la vida Psíquica Es el inconsciente ¿Vale? Que nos Sobredetermina ¿Vale? Y esto Uno se puede pelear Todo lo que quiera Se puede Discutir Todo lo que quiera Pero es así Y si se observan Y tienen un poco de humildad Se dan cuenta De que es así Que hay muchos acontecimientos Del día a día Donde la participación De la conciencia Es incluso Está incluso inhibida En el sueño Cuando dormimos La conciencia queda inhibida Entonces el inconsciente Que no para nunca Tiquitiquitiquiti ¿Cómo se expresa? A través del sueño ¿Vale? Cuando se para El deseo inconsciente El sujeto muere ¿Vale? La muerte Se produce Por la detención Del deseo Sexual infantil Reprimido Ahí Mueremos Cuando En los casos Donde Está el coma Que sigue Apareciendo Que el sujeto Está vivo Todavía Está el deseo pulsando ¿Vale? Todavía está ahí No hay conciencia Pero hay deseo inconsciente ¿No? Siempre que hay El deseo inconsciente Hay posibilidad de vida Hay vida Bueno Entonces Lo inconsciente Es lo psíquico Verdaderamente real Su naturaleza interna No es tan desconocida Como la realidad Del mundo exterior La naturaleza interna Del inconsciente Es tan desconocida Como el mundo exterior Y nos es dado Por el testimonio De nuestra conciencia Está ahí Regulando Mediando ¿No? Entre ambos ¿No? Además Por nuestra conciencia Que ahora vamos a ver Que la conciencia Queda relegado A un órgano De percepción Como si fuera Un órgano De percepción ¿Vale? Pero Hacia Nuestros Órganos sensoriales ¿Vale? ¿Se entiende? La conciencia Está ahí Pero No retiene No tiene memoria ¿Vale? La memoria Otra novedad Que trae el psicoanálisis Es inconsciente No podemos Digo La memoria No puede almacenar Todo Porque claro Está todo el rato activa ¿No? Estamos percibiendo Todo el tiempo Estamos Viendo Escuchando Oliendo ¿No? Gustando ¿No? Entonces Tiene que estar Percibiendo Pero no puede retener Todos sabemos Que cuando estudiamos Lo que sucede Es que El conocimiento Se hace saber inconsciente ¿Vale? Que es otra diferencia El conocimiento Se construye Como saber inconsciente Para ese sujeto Y va a aparecer En el momento Que sea necesario ¿Vale? Que luego decimos ¿Cómo puede ser? ¿No? Que aparezca justo En ese momento Bueno Porque el inconsciente Es Muy amplio Tiene una capacidad Muy amplia No como la memoria Que es un órgano Perceptual Limitado ¿Vale? Encima La percepción Lo que percibimos Pues nos engaña No siempre Todo lo que percibimos Tiene que ver Con la realidad ¿Por qué? Porque tiene que ver Con nuestra realidad psíquica Que ya hemos dicho Está sobredeterminado Por el inconsciente Yo repito Para que vayamos avanzando Poquito a poco Y vayamos construyendo Esta máquina Que es compleja Y que es Perfecta ¿Vale? Que no hay fallo Que cuando falla No es fallo Es que hay un exceso De cantidad Que está Fuera De su lugar O interrumpiendo ¿No? Algunos de los otros sistemas ¿No? Freud llega a decir Llega a decir Que La producción intelectual Y la producción artística También es producto Del inconsciente ¿Vale? Tenemos referencia Hay muchos autores Donde Han confesado Que lo que han creado Lo que han producido Ha sido algo espontáneo Que les ha venido ¿No? Decimos No ha venido la luz ¿No? Esa luz Es una producción inconsciente Claro Porque yo sin darme en cuenta Trabajo ¿No? Todo el tiempo Para alimentar Lo que es la profesión de uno La vida de uno Entonces En el momento Las lecturas El arte que veo Las conversaciones que tengo ¿No? Van Sumándose Y van Construyendo Huellas némicas Que se almacenan En el inconsciente Entonces En un momento dado Todo ese Cóctel Aflora Produciendo Algo nuevo Algo distinto ¿Vale? Además No debemos Creer Que se ha creído Durante muchos años Y todavía Se sigue creyendo Que el sueño Es una fuerza Impulsora O un acto adivinatorio Para nada Es una forma Expresiva De impulsos Coartados Durante el día Por una resistencia Y reforzados Nocturnamente ¿Por qué? Por las excitaciones Emanadas De fuentes más profundas ¿Vale? Por ese deseo Sexual Infantil Reprimido En el inconsciente Lo que está reprimido Son Las tendencias hostiles Las tendencias Sensuales Sexuales ¿No? Que Deben estar Reprimidas Para poder relacionarnos ¿No? Porque si no Sería esto una locura Cada vez que me llevas la contraria Me dio a golpes contigo O cada vez que me miras Produciéndome una sensación De excitación Te quiero violar ¿Vale? Bueno Digo Hay veces que pasa ¿No? Hay veces que uno No puede Que el mecanismo De represión Que Se ha desviado Que la cantidad Está Desviada Entonces Los límites Que tienen que estar Incorporados En uno Como algo natural No existen ¿Vale? Necesito que el policía Este ahí Para no saltarme El semáforo Pero normalmente Cuando está el semáforo En rojo Nosotros paramos ¿Vale? Porque conocemos La ley Porque la aceptamos ¿Vale? Y eso Nos libera Nos hace vivir Sin límites Aceptar la ley Siempre nos permite Vivir sin límites El problema es cuando No lo aceptamos Entonces Todos estos mecanismos Que vemos en la realidad También Están En el aparato psíquico ¿No? En nosotros mismos Cuando aceptamos la ley La ley de interdicción Del incesto Que viene dada A través del complejo De dipo ¿Vale? Ahí Ahí Quedamos libres Podemos hacer Todo lo que queramos Siempre y cuando Renunciemos ¿No? A papá A mamá Y a las figuras Que tienen que ver Que son sus robados De esas personas ¿Vale? Eso es la sexualidad infantil ¿No? Exacto Y eso es lo que se reprime Eso es lo que se reprime Claro Porque en un principio Los niños son Decimos polimorfos Perversos No gozan con todo Con todas las partes De su cuerpo Les tocas un tal Y se excitan Les tocas el cardiguito Y se excitan Pero en la constitución sexual De ese sujeto Eso tiene que ir tomando forma ¿Vale? Hasta llegar a la sexualidad adulta Que es después de la pubertad Donde toda la sexualidad Está centrada en los genitales ¿Vale? Y sobre todo son capaces De cualquier cosa No tienen ningún Claro Exactamente Los niños lo pueden todo Y lo saben todo Y lo hacen todo Todo ¿Vale? No vete a decirle a un niño No, es esto Yo sí puedo ¿No? Bueno, pero es que hay adultos Que se siguen comportando así Sin límites ¿No? Los límites La aceptación de que hay cosas Que no puedo Me libera Me permite hacer todo lo demás ¿Vale? Pero si yo me empeño En hacer lo que no puedo Pues pasa lo que pasa ¿Vale? Además El inconsciente del que estamos hablando No tiene nada que ver Con el inconsciente filosófico O con el inconsciente de Lins Que también es un pensador de la época Donde Desarrollan diferentes teorías El inconsciente del que estamos hablando Aparece diferenciado en dos partes Ya lo hemos visto ¿No? Una parte que es inconsciente Que es incapaz de conciencia Y luego por otro lado El precosciente ¿No? Que las excitaciones del precosciente Pueden llegar a la conciencia Siempre y cuando Se adapten a determinadas reglas ¿No? Y además si vencen la censura ¿No? Solamente en ese caso Pero ningún caso Va a tener una relación directa Con el inconsciente ¿Vale? Porque ya hemos dicho Que la censura aparece Entre el inconsciente y el precosciente Y también entre el precosciente Y la conciencia ¿No? Entonces el precosciente Va a aparecer como una pantalla Entre ambos sistemas El inconsciente Y la conciencia ¿No? Y además va a cerrar El acceso a la conciencia ¿No? Y además Domina el acceso a la motilidad ¿Vale? Esto es muy importante ¿No? Porque realmente Es el momento Donde podemos Cuando hay un trastorno En la motilidad De los niños Se ve claramente Que también Suele coincidir Con un trastorno En el lenguaje ¿No? Porque ahí Está cerrado Ese acceso ¿No? Y todo el aparato Se compone de la energía Que es móvil Todo el tiempo Es un aparato dinámico No es un No es un aparato Simplemente descriptivo Donde aparece Consciente Inconsciente Y preconsciente ¿No? Todo el rato Hay energías Que están circulando De un lado a otro ¿Ve? Y además de la realidad ¿No? Todo el tiempo Todo el tiempo También cuando dormimos Aunque la conciencia Esté inhibida ¿Vale? Todo el tiempo ¿Vale? Que es curioso ¿No? Porque luego La tendencia del aparato También es a cierta quietud ¿No? Todo el tema Ay no quiero hacer nada Hoy no quiero hacer nada Hoy no voy a hacer nada Y creo que eso es lo mejor del mundo Pero realmente Nuestro aparato No puede no hacer nada Es ilusorio ¿Vale? El aparato está en constante movimiento Son energías que circulan todo el tiempo Dicen por aquí que buenas tardes Y que todo muy interesante Muchas gracias Freud es muy interesante ¿Vale? Es una recomendación para todos Uno quiere ser psicoanalista Quiere ser abogado, médico Yo que sé Crear su propio negocio Estamos impactando en las empresas De una manera brutal Y se están obteniendo Y se están obteniendo Resultados maravillosos ¿Por qué? Porque todas las empresas Están compuestas de capital humano ¿Vale? Entonces al tener en cuenta Todo lo que pasa en el psiquismo Pues la realidad Los beneficios y todo Es mucho mayor ¿Vale? Si se tiene en cuenta Si sabemos leer Lo que el ser humano Quiere decir Con todo lo que hace Y con todo lo que dice ¿Vale? Porque ya hemos dicho Que lo que vemos Aparentemente No es lo que está pasando ¿Vale? Nunca es lo que está pasando Ni siquiera lo que percibo De mí mismo En los sentimientos Los sentimientos propios Que uno siente Joder Es que Se ha ido con ella Me ha dejado sola A la hora del café Es que vaya rollo ¿Vale? Eso Que parece una situación celosa Que se podría interpretar Como una situación celosa Se va a decir Dice Sí, sí Bien Pero detrás De los celos Siempre hay un deseo Que si reconozco Puedo llevar a construir Algo distinto para mí ¿Vale? Que no hay desperdicio Todo lo que hacemos Todo lo que decimos Todo lo que nos pasa ¿Vale? Está articulado En nuestro aparato psíquico Y sobredeterminado Por el inconsciente La conciencia Es simplemente Un órgano sensorial ¿Vale? Para la percepción De cualidades psíquicas Ya está El sistema CC Es eso ¿Vale? Así que Emperrarnos En tener razón En decir Es que yo Sé que es así Y que lo he visto Que sí Que no me lleves la contraria Laura Que no Que lo he visto ¿Cómo vas a decir a mi guita? Pues justamente Cuanto más me reafirmo en algo Más hay que desconfiar de uno Es así Nos tenemos que desconfiar de nosotros Cuestionarnos ¿No? No tanto desconfiar Sino descuestionarnos Decir Que raro el empeño Que tengo en esto ¿No? Que ganas de tener razón Que tengo ¿No? A lo mejor no es como tú dices Que pasó O como ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Vale Hemos dicho Que Todo lo que llega a la conciencia Llega por dos lugares Encima ¿No? Desde el sistema de percepción Y desde el interior Del aparato psíquico La conciencia tiene una función Bastidiana ¿No? Está ahí Sobreterminada por el inconsciente Encima percibe el mundo exterior Encima percibe el interior Del aparato Y todo es mentira Bueno Disfrazado Está disfrazado No es que sea mentira Hay una verdad Pero que Hay que ver cuál es la verdad Por aquí dicen Buenas tardes Interesante Y también pregunta Abril Rivas ¿Y el goce ¿Se puede controlar? El goce Se puede gozar Yo creo que en el sujeto Todo lo que se quiere controlar Escapa uno Cuanto más quiero controlar algo Más lejos estoy De poder controlarlo Hay que aprender a dejarse llevar Me pongo a pintar un cuadro Y deslizo el pincel Para donde me lleve la mano No, yo quiero hacer esto Y como no sea esto No me gusta Y tiro el cuadro Y tiro el cuadro Otro Otro lieto Otra vez en fallo No Hay que ir construyendo No hay nada construido previamente Que me determine No Hay que construir Y en el camino Pues voy modelando Cuando me empeño en algo Y no lo consigo Claro Si estoy empeñado justo en eso En eso En eso Sufro Me frustro Me deprimo Claro Entro en otro goce Porque el goce Es que está en todo Y hasta los dichos populares Te puede hacer gozar Tu peor enemigo Todo el mundo sabemos Que el goce Es algo Maravilloso Pero que es algo perturbador Hay que tolerar gozar A veces uno Se vuelve loco con el goce Evita gozar Cree que evita gozar Y se aleja del goce Construyendo un goce Lleno de padecimiento Lleno de sufrimiento Al final Huyó del goce Lúdico Por decirlo de alguna manera Y cae En ese goce Perturbador Del aparato Y de la vida Porque me aísla ¿No? Me encierra Me limita Se puede gozar Hasta del síntoma ¿Cómo? Se puede gozar Exactamente Se puede gozar De la enfermedad Y de la salud Se puede gozar Claro Exactamente Exactamente El ser humano Es un sujeto gozante Es gozante En todos los sentidos Claro El goce Nos viene a través del lenguaje Entonces Todo el lenguaje Está abierto para nosotros Ahora eliges tú Que también no Quieres tomar Frente al lenguaje Tenemos varias preguntas Por aquí Por un lado Dice Shai Me gustaría exponer Una metáfora Para saber Si estoy comprendiendo Como es debido La importancia Del inconsciente ¿El inconsciente Sería el psiquismo Lo que la partícula Es a la física? Tenemos un gran afán De localizar ¿Vale? Tenemos una gran tendencia Todos A encontrar ¿Vale? Porque desde pequeños Somos pequeños buscadores ¿No? Queremos dar explicación A todo Estamos diciendo Que el inconsciente Sobre determina La conciencia No tiene localización Y para saber de él Tenemos que hablar En análisis Y construir Ese inconsciente Que no existe Previamente ¿Vale? Porque Un dato muy interesante Que a lo mejor Le resulta aclaratorio A la amiga Es Que a partir De la interpretación De los sueños de Freud Está abierta La posibilidad De tener inconsciente Todo el mundo Defina el concepto De inconsciente Pero Para construir Un inconsciente Tengo que hacer Un trabajo En sesión No hay otra forma Yo puedo tener Inconsciente Si hago ese trabajo Construirme Inconsciente ¿Vale? Pero no tengo Inconsciente Hasta que no hago Ese trabajo No lo tengo Freud dice Mira Puedes tenerlo Si trabajas Para ello Puedes tenerlo Pero Si no trabajas Pues no lo tienes Está definido Como concepto Pero para mí no Pero esto Nos pasa con todo Hay gente Que vive en Madrid Y vive en una ciudad Sin aeropuerto Porque jamás Tomó un avión Jamás viajó Le han mirado Los aviones ¿No? Tan lejos De poder Vivir en una ciudad Sin aeropuerto Siguiente pregunta Los que están aquí También pueden preguntar Así como la extinción Del deseo Se asocia a la muerte ¿Se puede asociar A algo El cumplimiento De este? Es posible El cumplimiento Del deseo Hemos dicho Que la muerte Se produce Cuando el deseo Sexual infantil Infantil Se extingue Deja de existir Claro Ahí se produce La muerte ¿Cuál era la segunda parte De la pregunta Elena? Bueno Dice Lo del deseo Se asocia a la muerte ¿Se puede asociar A algo El cumplimiento De este? Vale Entonces Cuando vivo Se producen deseos Construyo deseos Pero no hay Un deseo previo ¿Vale? En lo que hago En lo que digo Cuando me levanto Voy a la universidad Mostro el deseo De ser estudiante De algo ¿Vale? Pero si no lo hago Estoy mostrando El deseo De rascarme la barriga ¿Vale? Es depende Siempre de lo que hago No de lo que digo Que a veces nos dicen Amor mío ¿Cuánto te quiero? Y luego te dan una patada En el puro En cuanto te descuidas Bueno Lo importante Es la patada En el puro Eso es lo que cuenta Eso es lo que tiene que contar No las palabras Digo Las palabras son El hombre Tiene la virtud De decir Y desdecirse En el mismo instante Y también En la pregunta También la entendí Como que Si hay deseos Que se realizan O no Que hay deseos Que son irrealizables Que se rompen En la civilización ¿No? Como el incesto Bueno ahí Hay Actos que están prohibidos ¿No? El canibalismo El incesto ¿Sí? Matar Ah, matar Que debe ser Mi tendencia Asesina Que no la quiero aceptar La quiero reprimir Son prohibiciones universales ¿Vale? Para todos Esos no son deseos Que se pueden realizar Son prohibiciones ¿Vale? Y hemos dicho El deseo siempre es una construcción No es previo ¿Vale? No es previo Porque nos condiciona Pensar así Si nos condiciona Creer que el deseo Es previo Claro Como no tengo deseo De trabajar No trabajo No No trabajo Y puedo interpretar Que no quiero trabajar O que tengo una inhibición Con el trabajo O que tengo una problemática Pero no es previo ¿Vale? Es desde el efecto El psicoanálisis Es así Lee desde los efectos Desde el último efecto La palabra Asocia libremente al paciente El psicoanálista interpreta Y va construyendo Su historia de deseos Que no estaba antes No estaba No sobredetermina Mi deseo Sobredetermina El inconsciente Que no existe Que lo tengo que construir ¿Puedo nombrar dos frases de Freud? Por favor Claro Una que dice Muere el sujeto biológico Cuando el sujeto psíquico Deja de desear Exacto Que el deseo También sobredetermina Esa posibilidad de morir Y después la otra cuestión Es que el deseo Es como una realización De deseos De Freud Es el sueño Como una realización Si se realiza Ese deseo Que siempre va a tener que ver Con lo edípico reprimido Bueno, ahí también Y se rompe la palabra Claro Exactamente Claro, pero lo interesante Es que la frase de Freud Es en infinitivo Desear Desear Exactamente De lo que se trata Somos una máquina deseante Por tanto Deseos específicos Materiales Claro Concretos Somos deseantes ¿No? Eso es lo Enriquecedor Y además Se puede desear Deseos insatisfechos O sea Claro La histérica Por ejemplo El deseo de la histérica Su deseo es insatisfecho No es que no desee Desea La no realización Del deseo Muy complejo Digo Te lleva a la cama Te seduce Te acaricia Te envuelve Te habla No sé qué Cuando estás a la cama Te dice ¿Qué haces aquí? No me toques ¿Entendemos? Bueno Un ejemplo exagerado Todos los ejemplos Son exagerados Para que podamos Entender Si se pudiera entender Por aquí Andreina pregunta Si lo sexual infantil Es lo que se reprime Tenemos inconsciente Después del edipo Y todo lo que cae Y Y Todo lo que cae En el olvido A partir de ahí Y no antes O hay inconsciente Desde el inicio No, no Eso se produce En el edipo Chao Antes somos animalitos Que nacemos prematuros Que nacemos prematuros Mamá nos tiene que Dar de comer Nos tiene que apunar Nos tiene que limpiar Nos tiene que Abrigar ¿Vale? No tenemos En el acceso al lenguaje ¿Vale? Donde se produce Ese psiquismo Ese aparato psíquico Complejo Que hemos dicho Siguiente pregunta Rocío pregunta Me gustaría hacer una pregunta Si el tema del inconsciente Funciona como hemos hablado ¿Qué probabilidad hay De que el psicoanalista Que le ayuda al paciente A construir el mismo Puede ayudarle Desde su propia verdad Y que construya Una realidad De inconsciente Incorrecta Es que hay un error de base En la pregunta El psicoanalista No ayuda al paciente Está ahí Establece un pacto ¿Ahí es conductual, no? ¿Qué? Claro, digo Si fuera una ayuda Sería conductual Y no es El psicoanalista Está ahí Sentado en su sillón Ha pactado Un horario Y unos son horarios Y el paciente llega Habla No habla No llega Se retrasa Sube Baja De guazo ¿Vale? El paciente Muestra Habla de esa forma ¿No? ¿No qué, Pilar? No, que ahí además Hay que tener en cuenta La formación del psicoanalista Porque Si yo me dejo llevar Con mi inconsistencia Soy formación No soy psicoanalista Esa es la segunda Claro Es lo primero que hemos dicho Nada más empezar la clase Esta es la única escuela De psicoanalisis Donde la formación De los psicoanalistas Es constante Y el análisis Tiene que ser Permanente Y constante Durante todo el periodo De trabajo Con el paciente ¿Vale? Es obligación No hay opción De elegir ¿Por qué? Porque trabajamos Con el inconsciente Y el inconsciente Necesita Construirse Hemos dicho Sin la formación Y sin el propio análisis Me quedo sin el inconsciente Entonces un psicoanalista Que no se psicoanaliza Y que no se psicoanaliza Y que no está en formación Constante En una escuela De psicoanalisis No es psicoanalista No es psicoanalista Aquí hay una pregunta Que dice Abril Rivas De Villanueva Pregunta ¿Y el goce Se puede controlar? ¿El goce ¿El control de dónde? A ver ¿De dónde está el control? El control Es el control De esfínteres Que es una fase Por la cual el niño Tiene que pasar Para aprender A diferenciar Lo externo De lo interno ¿Vale? Y es importante En la constitución psíquica Pero No hay nada más Que se pueda controlar En el aparato En el sujeto ¿No? Se puede aceptar Se puede tolerar Pero controlar No Porque ni siquiera El inconsciente controla ¿Vale? Sobredetermina No controla Son cosas distintas ¿Qué os decía? No decir Ah, no, me parecía Que te querías decir algo Es decir Que en el ser humano No se puede controlar nada El ser humano No puede controlar nada De sí mismo No puede interpretarlo Los esfínteres Normalmente Los esfínteres Nada más Y hay veces Que ni siquiera ¿No? Digo Qué curioso ¿No? Los niños Y los abuelitos ¿Qué? Que dejan de controlar Esfínteres Es curioso ¿No? Comienza la vida Y al final Pero al no controlar El goce Digamos que se convierte En patológico Porque tú puedes gozar fumando Claro Se trata de renunciar A la tendencia ¿No? Uno tiene ciertas tendencias Todos tenemos ciertas tendencias Por rosillas Cursión oral siempre hay Claro Cursión oral hay Cursión anal Claro Escópica Invocante Todo ¿No? Tenemos Gozamos con todo El ser humano Hemos dicho Cuando es niño Cuando es chiquitito Antes del complejo de edicto Es polimorfo Perverso Goza con todo Y esto es otra cosa Que pasa ¿No? Es Un sujeto Que ha gozado con algo Jamás Va a dejar De gozar Con eso Tiene que renunciar A ese goce Y sustituirlo Por otro ¿Vale? Y como el ser humano Pasa por todos los goces Ya desde chiquitito Eso es otra cosa Que le critica Mucho a Freud ¿No? Que Que escucha Una sexualidad En el infantil Forma parte De la constitución De la sexualidad adulta Es más La sexualidad adulta Es la sexualidad infantil A condición De ser reprimida A condición De ser reprimida De estar reprimida Sí, pero Tiene un poco más O sea, cuando el goce Se convierte en En sufrimiento Que alguien Es que eso es goce El sufrir Sabiendo que te está haciendo daño Es goce Es goce Hemos dicho Puedes gozar De un síntoma De De la construcción De un puente De un viaje a la luna Y de Matar Mejor hay cosas Que no probar ¿Eh? Sá que te guste Sí, no ¿Por qué no pasa con toros? También en el sufrimiento También en el sufrimiento Hay gente Que lo ves Es que tú ves A un grupo de De personas Y de repente Se ponen a hablar No, es que A mí me pasa Tanto un dolor en la pierna Uy, pues a mí me duele La pierna en la cadera Uy, pues a mí me duele La pierna y el costado Uy, pues a mí me duele El corazón A ver qué edad tiene más grande ¿No? ¿Quién sufre más? ¿Quién tiene el goce más sufridor? ¿No? Nos damos de todo Bueno, se revierte, ¿no? Con tratamiento psicoanálisis Claro, el psicoanálisis Te ayuda a renunciar Te ayuda No te ayuda nada Uno psicoanálisis Aprende O construye La renuncia Y la sustitución Renuncia Sustitución Suma Son tres cosas fundamentales Para el ser humano Porque todos tenemos tendencias A hacer renunciar Goces que sustituir Y sumar nuevos goces Lo del placer de la boca Se ve muy bien En el fumar Porque la gente Que normalmente deja de fumar Engorda Es decir, que come más O sea, se da más placer Sustituye un goce por otro Sustituye un goce por otro El goce del tabaco Por el goce ¿Sí? Es el mismo goce Es el goce de la boca También podría aprender A cantar, ¿no? O empezar a dar conferencia Al final que acabo Lo hace con la boca también O otras cosas más Particulares Psicolarizarse Es fundamental Si no, no produce La sustitución Con eso ya es Un nuevo goce Claro Por aquí Rodrigo pregunta ¿Y el aburrimiento Que sería? Joder Una de las causas De muerte de la tercera edad Ojo, ¿eh? Hay que tener cuidado Digo, hay que construir goces ¿No? Porque uno puede gozar Hasta de estar aburrido Pero hay que construir goces Que me mantengan En cierta actividad ¿No? Porque Si no Es una de las causas De muerte de los ancianos El aburrimiento Y la falta de dinero La soledad La soledad Entonces Como todos vamos a llegar ¿Vale? Unos antes Y otros después Pues Intentar construir Una vez Cinco estrellas Como dice Menaza Pues es una de nuestras Ambiciones ¿No? Una vez Donde podamos hablar Donde podamos Tener sexualidad Donde podamos Comer Donde podamos Disfrutar Crear Crear Pintar Cantar Bailar ¿No? Cada uno A su ritmo ¿No? Vamos a pedir a los Los mayores que se pongan A bailar ahí Un rock and roll Que algunos lo hacen Pero se puede bailar un chotis ¿Eso? Es un principio O como le preguntaron A Alessandre ¿No? Si era Alessandre Al que le preguntaron Sí Alberti ¿Cómo? Alberti 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 ¿No? Que Una actividad sexual Como cuando tenía 20 años Y En algunos casos Sí Pero No son tantos Hay que aceptar Mis limitaciones Mis límites No ponérmelos Aceptarlos Muchas veces Luchamos por Que nos pongan límites Todo el tiempo Vamos al médico Voy al médico A ver si me prohíbe El tabaco de una vez Si no me lo prohíbe El médico No Pues si ya sé que es malo Trabajo un poquitito Para No fumar Porque Encima Todo lo que hacemos Conlleva un trabajo psíquico Todo Todo Comer sano Trabajo psíquico Comer porquería Trabajo Psíquico Estudiar Trabajo psíquico No estudiar Trabajo psíquico ¿No? Trabajar Trabajo psíquico No trabajar Trabajo psíquico Los efectos en la realidad Son muy distintos Cuando trabajo No trabajo Paqui pregunta Para sustituir un goce Por otro No se necesitaría El control Inténtalo Paqui Inténtalo con control No, no Es una decisión inconsciente Es una marca de preservativos Tanto control Tanto control Tanto control Tanto control Es verdad Hay aquí Un poco de libertad ¿No? Claro Claro Libertad para hablar Para hacer Claro Libertad siempre con límites ¿Vale? Sabiendo dónde están los límites De la libertad De la libertad No, lo que te decías antes Es que tener límites La libertad La seguridad Es así Solamente respetando El código de circulación Puedo circular Claro Si me empeño No, en ir a 235 Todavía por la 6 Pues probablemente Un mate a alguien Por aquí hay otra persona Jorge que dice El inconsciente es salvajismo Atemporal Y lo consciente Lo convierte en represión Ay, Dios mío A ver En principio Atemporal El inconsciente No tiene tiempo ¿Vale? El tiempo cronológico Que nosotros medimos Por el problema Nada tiene que ver Con el tiempo del inconsciente ¿Vale? Eso por un lado Salvajismo Son tendencias hostiles Que son necesarias En muchos casos En la vida ¿Vale? Porque a veces Sin un poco de agresividad No puedo transformar Mi realidad Profesional Por ejemplo Ni levantarme Ni levantarme Por la mañana ¿Vale? Y Las tendencias sexuales Joder Es que me llegan Todo el tiempo A la realidad ¿No? Todo aquello Que está envuelto Por mi libido Es lo que Incluyo En mi realidad psíquica No, no es salvajismo El salvajismo Es la mala educación El salvajismo Es lo que le pasa A los animales Pero el ser humano No puede ser animal Se empeñe Se empeñe Nada No puede No puede Aparte esto Que es buenísimo Por favor En el aparato psíquico No hay nada roto Cuando hay una patología No hay nada deformado No hay nada deformado Está todo el aparato psíquico Completo Bien formado Y uno En un momento de su vida Debido a determinadas circunstancias O situaciones Psíquicas internas Pues Interrumpe Interrumpe Esa normalidad Pone más cantidad En un lugar Que en otro De energía Que hemos dicho Que está todo el día Subiendo Y eso me lleva a la patología ¿Vale? Pues ya está Freud Dice La normalidad Es la suma De Los mecanismos psíquicos Que están En la psicosis En la neurosis En la histeria En la perversión Todo Es la suma De todo eso El mecanismo Cuando hay un exceso ¿Vale? De energía Que va para un lado Pues Entro en una patología Como puede ser La psicosis O la neurosis Pero Estamos preparados Para avanzar Para disfrutar De la vida Para Aprovechar El tiempo Estamos preparados Para eso Para todo lo contrario También Pero para eso También No sé Cada uno que elija No, cada uno que elija Y si uno Se escucha una tendencia Se escucha porque Es una metáfora ¿No? Se escucha una tendencia Hacia un lugar Pues es el momento De actividad Un personal ¿No? Y hasta si no se escucha Ninguna tendencia Que vaya para ningún lugar Y que me perturbe Si quiero construir No sé Me quiero Uno puede querer Psicoanalizarse Puede tener el deseo No es solamente Una necesidad No es necesario Estar enfermo Para acudir al psicoanalista Sin más Hay muchos pacientes Que llegan Con una patología Se curan Que no es la función Del psicoanálisis ¿Vale? Pero se curan Y continúan Psicoanalizándose ¿Por qué? Pues porque Cuando uno Proiga un goce Y si encima Se goce mola Pues Te quedas un rato Hemos todo con una cara De expectación ¿Y ahora qué hacemos? Preguntas, preguntas Otra pregunta por aquí Estoy haciendo mi trabajo De depresión De grado de depresión ¿De? Estoy haciendo mi trabajo De grado De depresión Una pregunta Tenemos muchos adolescentes Que no tendrían goce Una pregunta Tenemos muchos adolescentes Que no tendrían goce Entonces Es donde llega el suicidio ¿Eh? Suicidio Este tema es muy complejo Para abordarlo En una frase Que es lo que nos queda Es muy complejo Eso hay que darlo En una clase completa Además En el simposium Están todos invitados En octubre Vamos a hacer un simposium Sobre El múltiple interés Del psicoanálisis Donde vamos a mostrar Todas estas cuestiones De forma detallada Yo no voy a contestar Esa pregunta ahora Porque me parece Que puede quedar Inconclusa Bueno Ya después de 20 años De estudio Queda inconclusa O sea Por eso No Digo Yo invito A la señorita ¿Está? Bueno A nuestro Teleespectador A participar del simposium Donde vamos a tratar Todas estas cuestiones Donde el psicoanálisis Actúa De forma De una forma Activa Puede llegar a actuar Si uno quiere Claro Y muestra Una diferencia Igual que hemos mostrado Hoy un montón de diferencias Pues con la psicología O con Nuestra manera de pensar En el simposium Vamos a tratar Un montón de Vamos a mostrar Un montón de diferencias Que son Desde la teoría Psicoanalítica Avances Que si se escucharan De otra manera En lo social Pues Reducirían Los costes sanitarios Reduciría El suicidio Reduciría La enfermedad Y Pero no conviene No sería negocio No sería negocio Exactamente Uno que lo diga yo Lo ha dicho el señor Gracias Bueno Tenemos que Interrumpir Ahora A ver Dos cosas Antes de que se vayan ¿Vale? Todos tienen En el asiento Información De próximos Acontecimientos Que van a suceder ¿Vale? Hoy Por ejemplo Tenemos un recital Homenaje a María Chévez ¿Vale? Que es una poeta La primera mujer Que publicó Un libro de poesía En el grupo C Y murió hace poco Y le vamos a hacer ahora Un homenaje Y vamos a leer sus poemas Están todos invitados Si quieren quedarse Y luego La fiesta de fin de temporada Que nos despedimos Hasta septiembre Con todos los alumnos De la escuela Que van a participar El día 13 de julio A las 7 de la tarde Va a haber una charla Coloquio Todo tiene un final Todo termina Se llama Y la va a impartir El director de la escuela Miguel Oscar Menaza Esto es una oportunidad ¿Vale? Y os se los recomiendo De verdad Tanto a eso Como al recital Que también va a ser A cargo de él Así que Están todos invitados Luego tenemos también Un papelito Donde Clemón Lunís Nos va a dar un concierto En las canciones de Menaza Y también Una representación artística Que se llama Flamenco, tango y poesía Donde la compañera Virginia Valdominos Baila Al compás De la guitarra flamenca Una serie de poemas Del doctor Miguel Oscar Menaza Que también participan En el espectáculo Y están todos invitados Están todos los papelitos Que tienen En la silla O debajo de su En el espectáculo El programa del seminario Sismo Que está abierto Pero de matriculación Si alguien quiere estudiarse Exacto O se quiere atracar La lectura de la obra de Freud Que se va a empezar En septiembre o octubre ¿Vale? En varios horarios Por la mañana Por la tarde